Esta muchacha un día se me pegó Y esta risa no quiero y se ve No la merece ninguno de los dos Pero que Cristian llegó en los amores Sacó su arma y de frente los mató O si covalas de tres cincuenta y siete Que su compadre y su novia se vengó Aquella fiesta que todos esperaban De los felonios Roberto convivió La moraleja de sirve a las mujeres Que por los hombres no deben de jugar Y mucho menos de aquellos que se manchan Esas de ellas con ganas de triunfar Por el susto de todas las consecuencias Que por los hombres no saben perdonar ¡Gracias!